El rey del oro Con Parivet, en la cual estaban Investigando Parivet, y yo por Juntarme con Parivet en el hotel Ceraton, me tomaron Una foto Diversas aristas Del caso Relojes La participación de Marco Antonio López Que no deja de captar la atención Y es que los negocios de Parivet No estarían solo relacionados a los Artículos de lujo Como le vamos a exponer A continuación, Parivet estaría Vinculado también a diversos Negocios secretos relacionados con El mundo de la minería y la entretención Y vínculos con el oro Este joven Vilches Si no me equivoco se llama Le pidió Asesoría a Marco Antonio En las actividades que Marco Antonio realiza Fernando Cazorla habla con Marco Antonio Diciéndole que lo va a llamar Una persona que se llama Harold Vilches Que él tiene todos los contactos Y logística para ver el tema Que él verá todo Marco Antonio dice que él se queda con la comisión Y eso es lo que sea Y esa es la relación que tienen Hoy día se está tratando de cuestionar Las actividades comerciales lícitas De mi representado Esa intención Le ha causado un daño tremendo A la imagen de él y su familia Y para eso se habría vinculado Con sujetos de interés investigativo Uno de ellos sería Harold Vilches Más conocido como el rey del oro ¿Usted no sabía en qué andaban estas personas? Es que yo tampoco sé Si lo que dicen es real Tampoco Es decir Eso de nuevo cae en nuestra justicia Él me preguntó ¿Qué producto le podía ofrecer? ¿Qué tonka quería invertir en monedas de platos? Y le ofrecí monedas de platos Creo que ellos eran sus amigos Los entornos en que uno se mueva O con las personas en que uno tome un café No tienen directa relación Con una afinidad o no afinidad determinada En los próximos minutos le vamos a contar Sobre la verdadera relación de Marco Antonio López Y uno de los mayores contrabandistas de oro Además de los detalles desconocidos Sobre los otros negocios de Paribet Involucrado en un caso polémico Apuntado como receptador de objetos de origen ilícito Los últimos meses para Paribet Han sido de todo menos tranquilos Respecto al señor López Son los delitos de receptación aduanera Receptación Asociación ilícita Lavado de activos Y también los delitos de comercio ilegal Y comercio clandestino Puesto que a su respecto Y respecto a otras cinco personas más El servicio de impuestos internos Presentó una denuncia Por distintas conductas Tal como se dijo hace un par de minutos atrás Efectivamente está con una orden de aprehensión Por el delito de receptación Y en ese momento está siendo buscado Sobre su participación en el caso de Relojes Ya se ha hablado suficiente en el pasado Pero existe otra arista en esta historia Una desconocida Que habla sobre los otros negocios De Marco Antonio López No tengo miedo Porque tengo la certeza De que todo lo que tenga que suceder Será consecuente a lo que sea justo Tantas cosas Que tenía una secta Se levanta tarde Flojo Así lo dejaba en claro hace algún tiempo La verdad sobre cuál sería su trabajo real El que estaría relacionado al mundo de la minería Una cara de esta historia Que tampoco estaría exenta de polémicas Escuchas telefónicas dan cuenta de cómo Parivet Hablaba con otros imputados Por el caso Relojes Sobre estos negocios mineros Por ejemplo El 2 de julio de 2019 Marco Antonio López Llama al empresario Hoy en prisión preventiva Domingo Jalil Y mantienen la siguiente conversación Marco Antonio llama a Domingo Jalil Y entre otras cosas Le comenta que está trabajando con su mina Que la tiene lista Pero está bien Y que además está moviendo sus cosas Y que quiere comprar relojes Pero que no tiene plata Y sabe que él tampoco A lo que Domingo le dice Que de aquí al lunes Lo puede financiar Tras eso Quedan de juntarse el lunes siguiente En el negocio de Domingo Jalil Encuentro que fue captado Por las policías Según Parivet Las cosas iban bien Pero tal y como le vamos a mostrar Más adelante Los negocios mineros De Marco Antonio López No han producido Ningún gramo Ya sea de oro Plata Ni cobre El 5 de septiembre de 2019 Parivet habla con un hombre Llamado Matías Al que le comenta Sobre los avances De un negocio Relacionado a una minera En tierra amarilla Trato que pretendía Explotar un yacimiento De 22 mil hectáreas Y que finalmente No prosperó Marco Antonio Habla con Matías Personales Por ejemplo El distanciamiento Con un amigo cercano El empresario Leonardo Farcas Por años Tuvieron una amistosa relación Compartieron importantes momentos Como el matrimonio De Tonka y Parivet La amistad entre Farcas Y Parivet Hubo muchos comentarios Y ha habido muchas versiones Pero nunca fíjate Que ni Farcas Ni tampoco el entorno Ni Parivet Ni siquiera Tonka Se han referido a ello En primera instancia Era un préstamo De un dinero Que no fue devuelto Después se habló De que un proyecto De entrar a trabajar Bueno De entrar a adquirir Unas minas Y que esas minas Desarrollaron un proyecto Minero Al que al parecer El señor Farcas Se habría bajado De esa idea Y habiendo dejado Solo al señor Parivet Pues bueno Habría además Dado como origen Todo a la situación En la que nos encontramos Ahora Pero con el paso Del tiempo Aquel nexo De amistad Se convertiría Tan solo En distancia Los motivos Serían los negocios Mineros De Marco Antonio López Si quieres que te respondan No, no está invitada La Tonka ya Déjame tranquilo Oiga, ¿por qué no va Tonka invitada? ¿Por qué? Dijo eso ¿Va o no va invitada? No, no puede estar Esta vez Leonardo Farcas Lo anunciaba De esa manera Tonka no estaba invitada A su fiesta De cumpleaños Número 50 Una gran fiesta En Miami De la cual El matrimonio Tomisich y López No formarían parte Ahora para que sepan Todos los que van Son gente muy cercana Son puros amigos Conocidos No hay ni uno Los únicos que invité Que no son No conozco Que no son amigos Fueron 5 o 6 personas De televisión de acá Pero el resto Son puros amigos míos ¿No te duele Haberte peleado Con una amiga tan cercana? Fuiste padrino Su matrimonio Nunca nos peleábamos Nunca nos peleábamos Y dije que no estaba invitada En esta oportunidad Hemos viajado por el mundo No sé 30 veces Junta Amistad Más de 8 años Pero bueno Las cosas pasan Es así Y estamos distanciados Tenemos Como en la vida Uno tiene Tiene encuentros Tiene desencuentros La La tierra es redonda Así que a lo mejor Más adelante Quién sabe El cariño está Y la verdad Y hace meses Que no Que no sé de él Y es una cosa Que pasó nomás Pues las cosas pasan Se trataban De los primeros indicios Del distanciamiento De aquella amistad Que se terminen Las especulaciones Algo que Que pasó Conmigo Es una cosa Entre los dos Solo entre ustedes Dos no tienen que ver Nadie Nadie No tiene que ver Ni mi marido Muchos han especulado También que tiene que ver Algo con dinero Pero no es así En algún minuto Se habló de problemas Económicos Líos Entre tú Y el marido De Tonka No Yo soy un hombre Muy generoso Así que no No tiene nada Que ver con eso O sea Si nosotros Hacemos vínculos De por qué Paribet y Tonka Que se fueron a cazar Junto a Farcas En el extranjero De un día para ahora Termina esta relación De Farcas con Tonka Y fue netamente Por temas económicos Por temas de plata Y que no tienen que ver Con relojes Entonces El tema de los relojes Es uno De tantos malos negocios O Irregularidades Por decirlo de alguna forma De parte de Paribet Con el entorno de Tonka Pero en la investigación En contra de Paribet Y el resto de los imputados En el caso Ha realizado oro Desde Bolivia Hacia Chile De manera irregular Y sin pagar ningún tipo De impuestos Se le conoció Como el rey del oro Y como verá También se vinculó Con Paribet Porque hay varias personas Que hablan de usted En la investigación Sin embargo Todavía el fiscal No conoce Tu subdesestimonio Pero Ha allanado su hogar Lo ha detenido Y lo ha formalizado ¿Le parece eso normal? Hay muchas personas Que pueden decir Muchas cosas ¿Crees que esa cercanía Con esos círculos Lo tiene enredado En esta situación judicial Ahora? Yo no voy a culpar Mientras no existan Definitivas pruebas Sobre Interpretaciones Visuales No se puede No se puede Argumentar Nada Una reunión En el Hotel Sheraton El 19 de febrero Del año 2020 Dejaba en claro Que Paribet Y Harold Vilches Mantendrían un vínculo Según los datos De la carpeta investigativa Ambos sujetos Se encontraron En este lugar Para negociar La venta De una piedra preciosa Pero el rey del oro Fue condenado Y Domingo Jardín le estaba detenido A un precio preventivo Yo no leí los diarios Y le pregunté ¿Cuánto lo conocí En un café? ¿Cuánto tomé un café? ¿No? Las circunstancias De por qué lo conocí Tienen nada que ver Con lo que se preocupa Usted no sabía En qué andaban Estas personas Es que yo tampoco sé Si lo que dicen Es real Tampoco Es decir Eso de nuevo Cae en la justicia Pero ellos Eran sus amigos Acercar Los entornos En que uno se mueva O con las personas Que uno tome un café No tienen directa Relación Con una afinidad O no afinidad Determinada Pero esa no sería La única relación Entre ambos El 10 de junio De 2020 Marco Antonio López Recibe un llamado Telefónico De Fernando Cazorla Un prestamista Con el cual conversan Sobre la posibilidad De un negocio Con oro En Bolivia Marco Antonio Habla con Fernando Cazorla Señalándole que Alberto Recuperó la mina De oro En Bolivia Y que queda Todo este stock Disponible Para vender Fernando Cazorla Le dice que Él puede comprar Fernando consulta ¿Cuántos kilos son? Respondiendo Marco Antonio Que son 14 o 15 kilos La conversación Continúa Y en esta Se aprecia La intención De Paribet De negociar Con oro Fernando dice Que dónde Los puede vender Marco Antonio Dice que están Con papeles Que consulte Si pueden receptar El oro en Bolivia Cazorla le indica Que hará una llamada Y le confirma Fernando Cazorla Realiza una llamada Y ese mismo día Vuelve a contactar A Paribet Con noticias Sobre el negocio Del oro En Bolivia Fernando habla Con Marco Antonio Diciéndole Que lo va a llamar Una persona Que se llama Harold Vilches Que él tiene Todos los contactos Y logística Para ver el tema Que él verá todo Marco Antonio Dice que él Se queda con la comisión Que son para Alberto Sobre aquellas reuniones Y supuestos negocios Entre Paribet Y Harold Vilches El denominado Rey del oro Se ha referido En el pasado Lo que sale Es una reunión Con Paribet En la cual Estaban investigando Paribet Y yo por juntarme Con Paribet En el hotel Teraton Me tomaron Una foto Él me preguntó Qué producto Le podía ofrecer No, que Tonka Quería invertir En monedas de plata Y le ofrecí Monedas de plata Él le factué Unas monedas de plata ¿A quién? A Tonka O sea, tú te entiendes Con ella Para esa venta De monedas Exacto Lo mismo Con la defensa De Marco Antonio López Y es que su abogado También ha entregado Su versión Sobre el vínculo Entre estos sujetos Este joven Vilche Si no me equivoco Se llama Le pidió Asesoría A Marco Antonio En las actividades Que Marco Antonio Realiza Consejos Cierto Ayuda Espiritual Etcétera Y eso es lo que Y esa es la relación Que tienen Hoy día Se está tratando De cuestionar Las actividades Comerciales Lícitas De mi representado ¿Ya? Esa intención Le ha causado Un daño tremendo A la imagen De él Y su familia Pero diversas Escuchas Telefónicas Demostrarían Que Vilches Y López Realizarían negocios Por ejemplo La venta De relojes Lo que está Por escuchar Es parte Es parte de una conversación Entre el Rey del Oro Y un sujeto desconocido En la cual mencionan Sí, porque aquí tenemos En nuestro panel Que ya está consolidado Conte Muchas gracias Por estar acá Paula Escobar Bueno Este es un tema Que ha ido creciendo Y ha ido creciendo Vamos a continuar Viendo la nota La verdad es que ayer Con el tema de Conte Con el dato Del departamento Marcó la agenda Marcó la pauta De todo Esperemos el espectáculo Sigamos viendo la nota Y volvemos a conversar La conversación continúa Y en esta se aprecia La intención de Parivet De negociar con oro Fernando dice Que dónde los puede vender Marco Antonio Dice que están con papeles Que consulte Si pueden receptar El oro en Bolivia Cazorla le indica Que hará una llamada Y le confirma Fernando Cazorla Realiza una llamada Y ese mismo día Vuelve a contactar A Parivet Con noticias Sobre el negocio Del oro en Bolivia Fernando habla Con Marco Antonio Diciéndole Que lo va a llamar Una persona Que se llama Harold Vilches Que él tiene Todos los contactos Y logística Para ver el tema Que él verá todo Marco Antonio Dice que él Se queda con la comisión Que son para Alberto Sobre aquellas reuniones Y supuestos negocios Entre Parivet Y Harold Vilches El denominado Rey del oro Se ha referido En el pasado Lo que sale Es una reunión Con Parivet En la cual Estaban investigando Parivet Y yo por juntarme Con Parivet En el hotel Ceraton Me tomaron Una foto Él me preguntó Qué producto Le podía ofrecer Que tenga que ir Invertir en monedas De plato Y le ofrecí Monedas de plato Él es facto De unas monedas De plata ¿A quién? A Tonka O sea, tú te entiendes Con ella Para esa venta De monedas Exacto Lo mismo Con la defensa De Marco Antonio López Y es que Su abogado También ha entregado Su versión Sobre el vínculo Entre estos sujetos Este joven Vilches Si no me equivoco Se llama Le pidió Asesoría A Marco Antonio En las actividades Que Marco Antonio Realiza Consejo Cierto Ayuda Espiritual Etcétera Y eso es lo que Se ha Y esa es la relación Que tienen Hoy día Se está tratando De cuestionar Las actividades Comerciales Lícitas De mi representado ¿Ya? Esa intención Le ha causado Un daño tremendo A la imagen De él Y su familia Pero diversas Escuchas Telefónicas Demostrarían Que Vilches Y López Realizarían Negocios Por ejemplo La venta De relojes Lo que está Por escuchar Es parte De una conversación Entre el rey Del oro Y un sujeto Desconocido En la cual Mencionan A Parivet Además Harold le señala Que le está vendiendo El otro reloj A Marco Antonio Parivet Esposo de Tonka Agregando Que tiene Varios cheques De él Y que son De ella Se ríen Del asunto Y dicen Que cualquier cosa Llaman a ella Y le dicen Que no le está Pagando los cheques Vilches Relata Estar vendiendo Un reloj A Marco Antonio López Y que cuenta Además Con diversos cheques De su esposa Tonka Tomisit Luego Harold Le dice Que además Un amigo Le recibe Los cheques A fecha De ella Y a él Le sirve Para pagar Otra Luego Quedan En darle Con el asunto De mozo Y otros asuntos El actuar De Harold Vilches Y su modo De operar Queda mucho Más claro Todavía En la carpeta Investigativa Una serie De conversaciones Vía Whatsapp Entre él Y otro Imputado Jaime Quirós Dejan en manifiesto El negocio De la venta De relojes Y joyas Quiero 48 millones La pieza De Miami Lo hacen para reguetoneros No la mosques Vilches ofrece una joya Quirós Avaluada en casi 50 millones De pesos Luego El rey del oro Insiste en llevar a cabo Ese negocio Jaime Necesito vender Los diamantes Son 141 De 9 puntos Cada uno 3.500 El punto Necesito hacerlo Plata Hoy Si puedes Te los mando Tengo que pagar Un cheque Parivet Tendría vínculos Con ambos Diversas fotografías En reuniones Dan cuenta De eso Pero lo más Preocupante De la relación De Marco Antonio López Y Harold Vilches Es que este último Además de joyas Ofrecería también Armas de fuego Al también imputado Jaime Quirós Dime a dónde Te mando los diamantes Y la pistola ¿Cuánto rato Te desocupas? Hola Buen día ¿Cómo estás? ¿Dónde te llevo La pistola Traidor? ¿Y qué pasó Con la pistola? El arma en cuestión Era un revólver Antiguo Cuya procedencia Es desconocida El rey del oro No solo ofrecía joyas A los otros imputados Sino que también Armas de fuego Y sí Su vínculo Con Parivet Es un hecho Innegable En paralelo Los negocios Mineros De Parivet No prosperaban En todos estos años Según ha sido Consignado Por algunos medios No fue capaz De extraer Ningún gramo De oro Plata O cobre Pese a eso El 5 de junio De 2020 Marco Antonio López Conversa Con un hombre Llamado Eduardo Y hablan justamente Sobre un negocio Minero El cual supuestamente Ya se encontraba En marcha Marco Antonio López Habla con Eduardo Le dice que su minera Ya está en marcha Que ya está oficializada Desde Estados Unidos A Chile Que se terminó de crear Y que se encuentra Ya casi listo Para operar Y que con los papeles De la empresa Cualquier banco Le presta cualquier cantidad De dinero Marco Antonio Le solicita ayuda económica Hasta que la mina Le empieza a funcionar La conversación continúa Eduardo le responde Ante aquella consulta De ayuda económica Eduardo le pregunta Si se puede conseguir relojes Marco Antonio Dice que sí Que lo que necesite Se puede conseguir Que él tiene muchos relojes Con los que se pueden Hacer negocios Eduardo le indica Que él tiene amigos Que pagarían bien Por los relojes Que le envíe las fotografías Pese a que dichos negocios No han prosperado Paribet ha sido enfático En señalar Que su verdadero trabajo Estaría vinculado A la minería Más detalles Sobre su verdadera profesión Los entregaba él mismo En mayo del 2022 En una declaración En servicio De impuestos internos Ya desde el año 2016 Era representante De la empresa Sumitomo Y también administrador De la misma La que se dedica A la representación De artistas Representación De rostro Para publicidad Contratos de televisión Etcétera Se relaciona Con el área De entretenimiento En general Paribet responde Ser representante Y administrador De una empresa Dedicada al rubro De la entretención Pero luego detalla Su rol En negocios mineros Yo soy socio De dicha sociedad Y también participo En Saim SPA Cuyo objetivo Era hacer gestión De minería Pero el desarrollo Minero se detuvo Producto de la pandemia Y se encuentra Sin movimiento Producto de las restricciones Y los protocolos sanitarios También tengo una sociedad Que se llama Colossus SPA De la cual soy El único accionista Y también se encuentra En espera Del desarrollo De negocios mineros Se trata De los negocios Secretos De Paribet Relacionados A la minería Pese A no haber extraído Ningún gramo De oro Plata Ni cobre Sus vínculos Con Harold Vilches Con quien pretendía Ingresar Oro Desde Bolivia Hacia Chile Antecedentes Que forman parte De la investigación Que se lleva En su contra En el denominado Caso Relojes De la investigación